Acá está el hombre, el hombre que le ha agredido a la niña, le ha cortado el rostro. Es trasladado hacia la comisaría del Manzano en el RIMAC en medio de la indignación de los vecinos. Y es que lo que acaba de hacer no tiene para ellos perdón. Haberle roto presuntamente la cabeza a una escolar para arrebatarle su teléfono celular. Y parece que el hombre ha salido del barrio de acá, de adentro, se ha escondido y ha sido atacada por la niña. Claro, el desgraciado, disculpando la palabra, pero parece que ha estado fumado, drogado, porque le ha atacado a la niña y le ha roto la cabeza. Y le ha robado también. El hecho ocurrió en la unidad vecinal del RIMAC, cuando la menor se dirigía hacia su centro educativo ubicado a pocas cuadras de su casa. Era una niña también de mi hija. Yo cuando la he visto casi me pongo a llorar porque pensé en mi hija. Dije, Dios mío, esto está pasando aquí en mi barrio, en mi barrio con el cual yo todos los días camino por ahí. Acá dicen, necesitamos más policía. No necesitamos más policía, necesitamos buenos policías. Porque, ¿qué cosas hacen? Están todos con el celular ahí caminando o parados. Este caso se suma al millón 146 mil 484 casos de robos de celulares registrados por Ciptel tan solo de enero a agosto del presente año. La entidad, además, ha alertado de los días con mayor incidencia delictiva. Se trata de los días lunes, los días martes y sábado. Además, ha dado cuenta de los horarios en donde usted tiene que tener mucho cuidado. Se trata de las 7 de la mañana, 12 del mediodía y 10 de la noche. Y es que en estas horas a estos delincuentes no les interesa atentar contra la vida de sus víctimas con tal de llevarse su preciado botín. Fue en el 2019 cuando Ciptel, en colaboración con la policía, lanzó la campaña Celulares sin Sangre. Sin embargo, al día de hoy, parece que no se ha logrado detener toda esa cadena delictiva que termina en los mercados negros ya conocidos. Esto es bien claro, es por el nivel de impunidad que hay ahorita en el sistema de la lucha contra la delincuencia. El famoso no pasa nada y la puerta giratoria. Eso es lo que estoy siguiendo ahorita. Si hubiese la capacidad de sancionar, no pasaría esto. El ratero sabe que no le pasa nada, sabe que cuando es detenido en flagrancia, no hay capacidad de tipificar como flagrancia. Y es más, a los dos, tercer día, salen libres. Ese es el problema. Entonces, ¿qué estrategias se deberían articular para ponerle fin a esto? La policía trabaja todos los días de acuerdo a la sección de inteligencia que realiza. Lo que pasa acá es que falta articular con los operadores de justicia. Va a decir, al Ministerio Público y al Poder Judicial. Al Ministerio Público le falta la capacidad de tipificar los heridos en flagrancia y al Poder Judicial sancionar lo que al Ministerio Público le falta tipificar como tal. Gran parte de esto recae también en la ciudadanía. Recuerde que la demanda alimenta estas redes criminales a quienes no les tiembla la mano para herir o, peor aún, matar.